Música Júria y los felices de la Iglesia Júria y los felices con el Salvador Cada momento es de estar en mi cielo Y en este cumpleaños te brindas amor Música Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Con la vida tendrás y a Cristo servir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Corónate, vamos a irnos de Israel Música Cuando se confirma tal verbo divino Pues él con su sangre te vino a comprar Música Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Para la vida tendrás y a Cristo servir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Corónate, vamos a irnos de Israel Corónate, vamos a irnos de Israel Corónate, vamos a irnos de Israel